Hola chicos, yo soy Hans, yo soy Lua y hoy vamos a hacer una receta, un recetón, después de mucho tiempo, bueno son dos recetas en un vídeo El famoso jamón y queso vegano en lonchas, los dos tienen un procedimiento un poco parecido ¿no? pero... Está hecho a base del mismo ingrediente que es el arroz, por eso decidimos como es más o menos parecido hacer los dos el jamón y el queso en el mismo vídeo Así que bueno, es un recetón chicos y esperamos que les guste Antes de empezar con el vídeo vamos a saludar a nuestros Patreons de nivel 3 y de nivel de donaciones Que son Carola Invernal, Karen Consoli, María José Romeo Manacha, Santiago Romeo, Emme Moyano, Daniela, Lore Enis y Jasmín Jade Chicos, un beso muy grande y para todos los que todavía no están en Patreon, invitarlos a que se suscriban Ya saben que estamos creando contenido exclusivo en Patreon, esto significa que el contenido que ven en Patreon es diferente al que ven en Youtube Y también tienen acceso anticipado a los vídeos que vamos subiendo en Youtube Tienen diferentes niveles, si entran al Patreon pueden chequear que beneficios tiene cada nivel y ustedes pueden elegir el que ustedes quieran Así que nada chicos, esperamos verlos por Patreon y sin más vamos a comenzar con el vídeo Chicos, esto es arroz cocido, pero es un arroz cocido que está bastante pasado, por ejemplo Normalmente si haces una taza de arroz le tienes que echar dos de agua pues Si quieres hacer esta receta tienes que cocer arroz con un vaso de arroz y tres de agua para que se quede así como pastoso Pastoso, exactamente Así que vamos a llenar dos tazas Una taza Y dos tazas Le añadimos dos tazas de agua Le ponemos 100 ml de aceite, nosotros le vamos a poner aceite de ginosol Y 150 gramos de maicena Y vamos a mixear Tiene que quedar esta textura De aquí vamos a sacar el jamón y el queso Entonces voy a separarlo, voy a ver cuánto hay y guardo la mitad para el jamón y la mitad para el queso Voy a poner la mitad otra vez en la batidora Perfecto Ya tengo aquí un trocito de remolacha Esta cocida la podéis poner cruda, como quiera Una cucharada de ajo en polvo, voy a poner dos cucharadas de salsa de soja Miren cucharadita de pimentón El nuestro es pimentón ahumado, pero le podéis poner pimentón normal Tres cuartos de cucharadita de sal Y lo batimos Le vamos a agregar esto chicos, que es un cubito de estos de caldo de sabor carne Para antes de que se pongan como locos Es totalmente vegano, tiene absolutamente ningún ingrediente de origen animal Vamos a ponernos un cubito de estos Y un poco de pimienta, a gusto Ahora vamos a coger la mezcla La vamos a verter en una bandeja de horno Que está previamente aceitada Vamos a volcarlo todo Probar antes de echarlo a la bandeja Por si le tenéis que poner más sal Si, lo probamos recién y está buenísimo Vamos a distribuirlo bien Exactamente Y esto va al horno, que está previamente calentado A 200 grados 20 minutos Vale, tenemos en la batidora la otra mitad de la mezcla Vamos a hacer el queso ahora Vamos a hacerlo con cacacarra, genato Eso que significa Que va a fundir Voy a ponerle tres cucharadas de levadura no adicional Nosotros tenemos una que es medio así con sabor a quesito Pueden usar también sin sabor a queso Pero si usan con saborcito va a... Mucho mejor Una cucharadita de ajo en polvo Voy a poner media cucharadita de cúlcuma Tenemos esto desde hace como un año O un año y medio Literal Que es un aroma alimentario de queso Es completamente vegano Le voy a poner... Esto es opcional, eh Si tienen algo que le den así más como olor y gusto a queso Le pueden poner Si no, va a quedar bien igual Media cucharadita de sal Ahora aquí le ponemos una cucharada de cacacarra, genato Una cucharada y media, perdón Trituramos He tenido que mover la preparación aquí Porque no se estaba mezclando bien Porque está bastante espeso Así que le voy a poner 100ml de agua Lo voy a mezclar bien Acabamos de sacar el jabón, chicos Pero necesitamos la bandeja para queso Así que vamos a esperar un poquito que se enfríe Y lo vamos a sacar Vale, chicos No han friado mucho Pero somos unos impacientes Y yo lo voy a cortar ya Para hacer las lonchas Un poco menos Quizás Sí Chicos, quiero que sepan que estoy emocionada de probar esto Sí, nos ha salido un poquito gruesito Pero bueno, también le vamos a poner dos capas al sándwich Es un poco lo mismo, ¿no? Aquí tenemos el jamón, chicos No es el jamón más vistoso del mundo Pero os puedo asegurar que está buenísimo Vale, tenemos una olla Vamos a ponerla a fuego medio Y vamos a tirar todo el queso Y con esto activaremos el capa carajerado Bueno, removemos cinco minutos Pues chicos, vamos a echar la mitad Porque quiero que es mucho O vamos a esparcirlo bien Eso, tibas, yo que hago Eso sale con el dedo Buenísimo Esparce bien Y si no, pues se ha hecho todo Tú hazla por debajo Esto, chicos, tenéis que hacerlo rápido Porque el capa carajerato Cuando se enfría Solidifica muy rápido Hay que ser rápidos Sí Miren, la cuchara Ya la tengo casi Ya está casi gelificado esto Bueno Pues dejamos enfriar Vale Vamos a sacar uno ¡Perfecta! ¡Guau, loco! ¡Mira esto! ¡Parece queso! No me lo puedo creer Bueno, vamos a Vamos a sacarlo A quitar las lonchitas Bueno chicos Acá tenemos una tanda más Que nos quedó Que no cabía en la bandeja Así que lo único Que tienen que hacer Es volver a calentarlo Y repetir el procedimiento Chicos Vamos a poner Este trocito de queso Aquí Y vamos a ver si forma Vale Tenta segundos lleva En el microondas Mira Ha gratinado un poco Y De rindio Y ahora ¿Cómo vamos a comer esto? Vamos a hacer unos Como se dicen en Cataluña Bikini O mixtos En la red de España Creo que se llama O sanguchito En porteño Sanguchito De paz Se le has puesto un montón Ah vale Esto se hace así Y lo que sobra Se lleva para el otro pan Fua Hermano Perfecto Perfecto Y a la sartén Fue medio Está calentando Nosotros Hacemos algunos aquí Este es el doble ¿Quieres empezar con el doble? Bueno va Me cazo Me cazo Parece en una bikini Tipo de Como así De restaurante verano Sabes Estos que pides En una cafetería vegana O algo Esto es un 10 Esto es un 40 de 10 Hace mil Que no hacíamos Una receta así Tan poderosa No hace falta Matar animales Loco Mira el quesito Que fuerte Es que sabe Igual a uno Tipo de carne Habíamos probado El queso por separado Habíamos probado El queso por separado Pero junto Con la margarina Hecho a la sartén Increíble O sea Tal cual No tenemos más pan Boludo Se pide ya que hagas más Vikinga Sil Of approval Chicos Decirles Que si les gustó Esta receta Tienen que hacerla Y prepárense Porque la siguiente receta Incluye El jamón y queso De estas Y les va a volar La mente O sea Es otro nivel Nada chicos Esperamos que les haya gustado Doble receta Muy sencillo Estamos de vuelta Es que hemos estado Un tiempo inactivo Pero bueno Vamos a dejarlo Chicos Esperamos que les haya gustado Este recetón Y por favor Recréenlo Y etiquétennos En Instagram Porque es que Les va a encantar Literal Mandamos un beso enorme Chicos Y nos vemos En un próximo video Chicos Chicos